En que eléxico es un horror cruzar, dice Amalia, ¿no? Pues en todos lados. Sí, se hacen muchas horas. Oigan, vamos con Pablo Lail. Ya ven que Pablo Lail está en la cárcel. Sí. ¿No? Ahora sí, porque pues mucho tiempo estuvo en libertad condicional, ¿no? En arraigo. Tenía ahí una cosa en la pierna, ¿no? Para que no huyera. Un brazalete. Exactamente. Pues ahora resulta que acaban de salir. Mira, primero, ayer salió una entrevista de la esposa en la revista Caras y le preguntaron por qué está rapado. Sí. Y ella dijo que por una apuesta. Que por una apuesta. Que por una apuesta con el hijo. Cosa que no es cierto. Es que al principio dijeron que era como para no llamar la atención de los demás presos, ¿no? Como está muy guapo. Entonces, pues. Pero ahora también te venotas de la versión. De que está afectada la salud de. De. Algo más serio, claro. De mental y física. La mental lo está llevando a sufrir de alopecia. Calvicia. Y dermatitis. O sea, de los nervios le están saliendo algunas enfermedades de la piel, ¿no? Sí. Y por otro lado está también la hipertensión. Ajá. Parece que también está sufriendo de hipertensión. Y todo tiene que ver con el estrés. O sea, la cuestión del corazón también tiene que ver con la subida del estrés, ¿no? De. De que él está en este momento todavía. Pues es que enfrentarse a la cárcel no debe ser nada sencillo. No, imagínate a los presos. Este. Mentalmente debe ser devastador. Debe ser. O sea, tienes que tener una fuerza mental, espiritual. Por eso mucha gente en las cárceles se acercan a la iglesia, se acercan a las religiones, se acercan a cuestiones espirituales. Porque lo necesitan. Necesitan agarrarse de algo para no volverse locos, ¿no? O hay unos que no se agarran de nada y se vuelven locos. Es la realidad también. O se vuelven peor. Este. Más delincuentes. Delincuentes. Más delincuentes. Entonces, en el caso de Pablo parece, según lo que se dice, pues sí, mentalmente para él. O sea, también yo entiendo que mucha gente pues tiene una opinión y mucha gente dice, Ay, no. Es que se lo merecía. Ay, es que no. Ya saben. Pero vamos a empatizar un poco en esta situación de un actor, ¿no? Un actor de telenovelas con una vida completamente nada que ver con la delincuencia, sino una vida creativa, ¿no? Dedicado al arte, al teatro. Hizo mucho teatro, hizo televisión, hizo cine. Dedicado al arte y de repente se ve encerrado, ¿no? Sí. Es que luego esa gente que dice, se lo merece, que no sé qué. No, espérenme. Ya está juzgado y va a pagar sus cinco años. Una cosa es estar en la cárcel y pagar y otra cosa es desear que le pasen cosas malas en la cárcel como más castigo. Y enfermedades. Y enfermedades y todo. Dice que esté enfermo y que ahorita le esté pasando mal. Este, no debe ser sencillo. No, 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 no. Este, ni para su familia ni para él ha sido nada fácil este, este, este laberinto negro por el que están atravesando. Porque, pues, es una etapa muy oscura para ellos, ¿no? Muy, muy oscura. Entonces, Pablo, pues, no la pasa bien. La pasa muy, muy, muy mal. Este, porque hay gente que luego logra, igual, a través de la espiritualidad, a través de, de, del control emocional, a lo mejor no se ven tan afectados físicamente, pero él ya tiene enfermedades como hipertensión, dermatitis y caída del cabello. Va empezando. Va empezando. Va empezando la condena. Ajá. Y yo creo que es lo que genera más ansiedad. Estar al principio del camino. Ajá. Porque ya no, porque yo creo que cuando ya les falta un año, dicen, híjole, ya me falta un año. Pero ahorita le falta muchísimo tiempo todavía. Falta mucho para que Pablo pueda salir de prisión. Entonces debe ser más complicado para tu ser. Y no nada más eso, sino que también tiene la amenaza de que, según dice TV Notas, la familia de Ricardo Hernández, que en paz descanse, está pensando en demandarlo. Está pensando en demandarlo. Y no tiene dinero. Y el, no tiene, y el fondo este que pidieron donaciones era para la familia, para la educación de sus hijos. Y al parecer la familia de Ricardo Hernández se entera y también quieren su tajada de ahí. Ajá. Entonces por eso está que, pues, imagínate la cabeza dándole vueltas las 24 horas. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde? A nivel económico. ¿Cómo le van a hacer para resolver esto? Exacto, ¿no? No la tiene fácil. Híjole, no, no, no. Es como, es como que nunca se termina de resolver para él, ¿verdad? O sea, ya, ya le dieron una sentencia, ya tiene las cantidades de tiempo, pero el problema no se ha detenido. Sigue sin resolverse. Exacto. Ay, ay, ay. Bueno, difícil.